Manifestando que, especialmente Movistar y ATV... Siguen las estafas y los robos a través de los mensajes de texto. Delincuentes continúan haciendo de las suyas. Los mensajes son enviados desde supuestas entidades bancarias del Bono y Anapay, así como supuestos premios y regalos, mediante los cuales muchos incautos han sido víctimas. Edson Espinosa Céspedes, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, refirió que esta modalidad de robo sigue vigente y lastimosamente hay personas que ingresan a los links o llaman por teléfono. Lo que está pasando es, no solamente aquí, sino a nivel nacional, se están presentando modalidades de estafa. Son modalidades de estafa que llegan, por ejemplo, a tu teléfono celular una información manifestando que, especialmente Movistar y ATV, es un canal de televisión, que realizan sorteos. Ahora que ya se avecinan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, dicen inclusive que ganas dinero. Te dan un número telefónico para que tú llames, a su vez dicen que el doctor fulano y tal te va a atender. En este caso, por ejemplo, lo que está circulando es el doctor Quiroga. Cuando tú te contactas con ellos, efectivamente te dicen, sí señor, ha habido un sorteo, usted se ha ganado este premio, son 50 mil soles en efectivo, una camioneta valorizada, 4x4 en 100 mil. Te dicen, bueno, ya usted tiene que lograr el premio, pero antes de lograr los premios, como en cualquier lugar, por ejemplo, la TINCA, ellos, por ejemplo, cuando uno gana un premio, no te entregan la totalidad, sino un porcentaje, creo que es el 10%, se queda, ¿no?, y el 90% te entrega. Pero si miran, ellos hacen esto para no levantar muchas sospechas. Los delincuentes hacen hasta lo imposible por no levantar sospechas, y a pesar de los montos que señalan como premio, las personas les creen y depositan altos montos. Y dice, usted tiene que aportar a esta cuenta, esta cantidad, si es 100 mil, dicen 10 mil. Ahora, como 10 mil es demasiado por Navidad, le vamos a hacer una rebata, deposite 5 mil a esta cuenta, luego usted me pasa el voucher por WhatsApp, y una vez que ya vemos que usted ha hecho el empose, vamos a coordinar para que usted reciba su premio de 50 mil, más su camioneta Jairo. Entonces, se empiezan a engastuzar, como se dice en el argotno criollo, y las personas muchas veces están siendo timadas, engañadas, y muchos a veces por desconocimiento se emocionan porque supuestamente están ganando un premio y todo ello. Después que hacen todo esto, se dan con la sorpresa, que han sido estafados, porque no hay nada de eso. Entonces, esta modalidad ya no es de ahora, sino es frecuente que están haciendo. El funcionario refirió que la antigua modalidad de estafa con el cuento del hijo o familiar en problemas continúa. Aseguró que no existen premios de vehículos o dinero en efectivo. A veces se entiende del momento que te informen que tu familia está detenida, entonces cualquiera reacciona. Inclusive, por el teléfono, simulan la voz de la persona que gritan, dice llora, auxilio, hijo, por favor, manda, no saca dinero, pide, consigue para que le puedas ayudar, o prima o hermano, dependiendo de cómo han estado manejando la información. Entonces, la persona en su desesperación a veces ni siquiera busca dinero y deposita esa cuenta. Finalmente, se dan cuenta que no han sido estafados. Entonces, esta modalidad de estafa ya se está dando con frecuencia. Lo que recomendamos es a nuestros ciudadanos que no se dejen engañar. No hay esos premios, sorteos de vehículos, de electrodomésticos, ni tampoco de dinero. Y si en algún momento llega esa información, lo mejor es no tomarlo en cuenta. O si no, ir a una dependencia policial y asesorarse bien antes de hacer un depósito. Claro, puede ser también eso, ¿para qué? Para que la Policía Nacional, a través, de repente, de la unidad especializada que tiene, pueda hacer seguimiento sobre esas llamadas, porque hay un número celular que te dejan y hay un contacto, ¿no?, para que ellos puedan investigar. Indicó que son diferentes las modalidades de estafa que los delincuentes utilizan, más aún en estas fiestas de fin de año. De repente, tomándolo en cuenta, cuando llegan mensajes diversos, van a llegar sobre ellos, ¿no?, a sus teléfonos celulares, a sus correos electrónicos. Entonces, estas son modalidades de estafa que están presentándose. Más aún, este fin de año, ya este mes de diciembre, incrementan estas modalidades delictivas, así como también hurtos, robos. Es por eso que aquí estamos trabajando nosotros todo el tema de prevención para poder evitar que se cometan actos delictivos.